El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios hizo aclaración sobre el caso presentado en horas de la mañana en la Plaza de Mercado, generando pánico y temor a los barranqueños. Dejó dicho que la situación fue tratada a tiempo, pero en ningún momento se debía a un posible caso de COVID-19. El cual nos dieron la información de que había una persona, al parecer inconsciente en la Plaza de Mercado, que estaba en el suelo. Inmediatamente desplazamos nuestra ambulancia con todo el protocolo de bioseguridad para nuestro personal. Al llegar al sitio, se encuentra una persona, el cual estaba consciente, el cual estaba a atragantamiento por los alimentos que había ingerido. Se le comunica esto al centro regulador y se determina que por los síntomas que presentaba, por el atragantamiento del alimento que esta persona estaba consumiendo, no había necesidad de ser transportado a ningún centro asistencial. Queremos invitar también a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que en muchos servicios nos van a ver con unos trajes especiales. Es por nuestra protección, es por nuestra vida de seguridad. Tenemos que elevar esta recomendación que hace el Ministerio a las personas que constantemente estamos valorando personas en nuestro distrito. Nosotros que debemos estar en la calle cuidándolos a ustedes, les hacemos un llamado respetuosamente. Quédate en casa. La prevención y los cuidados hacen parte del cumplimiento de toda la comunidad. Por esa razón, diferentes funcionarios serán vistos con trajes especiales debido al cuidado de la propagación de este virus.